El municipio de La Rioja Estamos en Casa de la Reina, que es un municipio de La Rioja, situado en La Rioja Alta, a 50 kilómetros de Logroño. Es un municipio de 1.100 habitantes, aunque en verano multiplicamos nuestra población hasta cerca de 8.000 habitantes. Es un municipio con un carácter estacional muy importante y, por tanto, recibimos multitud de vecinos que son parte ya de nosotros. Se trata de un municipio fundamentalmente dedicado al sector servicios, aunque tradicionalmente hemos sido un municipio vinculado a la agricultura, pero nuestra evolución en el tiempo ha hecho que una parte de nuestra población se dedique también a trabajar en los municipios cercanos en la industria, pero, como ya os digo, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al sector servicios, que es muy potente. Tenemos muchos restaurantes, muchos bares y un sector hostelero que es muy potente. Nuestro municipio siempre se ha caracterizado por una apuesta por las nuevas tecnologías. En el caso de la fibra óptica hemos sido siempre los primeros y, por tanto, ahora Casa de la Reina se incorpora con Canet a las nuevas tecnologías de la mano de la fibra. La fibra es enormemente importante porque nos permite trabajar desde casa con una alta velocidad y eso hace que seamos muy competitivos. Asimismo, las redes sociales hacen que Casa de la Reina esté siempre en primera línea de las nuevas tecnologías y sea enormemente importante. No hace falta más que pasarse por cualquiera de las redes sociales más importantes para ver cómo Casa de la Reina está siempre en los primeros lugares. Con Canet vamos a hacer una alianza estratégica muy importante y estoy seguro de que vamos a estar en primera línea.